Nunca dejen de ser ustedes mismos, recuerden ser feliz hoy y siempre. Afroamericana de la línea de muñecas Barbie Collector, Rewind, de los ochentas, así es, y es que esta nueva línea de muñecas Barbie está inspirado en cómo vestían las personas en aquellos tiempos, en los años ochenta, cuando se vestían con esas faldas súper grandes, con esos aretes grandes. Todo ese outfit tan fantástico, tan retro, a mí me encanta y qué bueno que Mattel decida sacar otra vez esta línea de muñecas Barbie Rewind. Y bueno, esta hermosa morena, la verdad que a mí sí me ha gustado mucho, el outfit es increíble, es un vestido muy llamativo, me gustan los accesorios de esta nueva línea de muñecas Barbie Rewind, están fantásticos. A mí sí me han llamado la atención, aunque debo admitir que sigue siendo mi favorita la pelirroja de la muñeca que les acabo de hablar hace un rato. Y bueno, ahora es el turno de ver las imágenes de esta nueva muñeca Barbie afroamericana de la línea Rewind de Barbie. ¡Gracias! 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 Y bueno, como podemos ver, es una muñeca Barbie muy coqueta, a mí me encantó. Está muy bonita, la verdad, creo que sí la compraría. Ahora, necesitamos ver más detalles acerca de esta nueva línea de muñecas Barbie, ya que pues solo tenemos estas imágenes por el momento, pero estoy seguro de que Mattel próximamente, si no es que ya en estos días, nos tiene más detalles sobre estas hermosas muñecas Barbie Rewind. Y yo espero pronto Mattel decida revelar a Barbie, que es la chica rubia de ojos azules, de esta línea Rewind, y yo sé que va a estar hermosa, lo presiento, yo espero sí. Cruzo los dedos, la verdad, es fantástica esta línea. Y bueno, ¿ustedes qué opinan mis amigos? Quiero saberlo todo aquí en los comentarios. ¿Les ha gustado o no esta nueva muñeca afroamericana? ¿Esta nueva muñeca Barbie Rewind? ¿Les gustó también la muñeca pelirroja? Quiero saberlo todo aquí en los comentarios. Y bueno, a esperar a que salga la chica rubia, que yo sé que va a estar fantástica. A mí me encantó la chica rubia del año pasado, de esta línea Rewind. Yo siento que esta no será la excepción, así que pues, bueno. Yo aquí me despido, yo soy Gabo Explod, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego mis amigos! Mis amigos, aquí les comparto algunos videos que pueden ser de su agrado. Nunca dejen de ser ustedes mismos. Recuerden ser felices hoy y siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.